Y vea, porque esta es la historia de José Ángel García, le vino bien el sobrenombre del niño guerrero con el que lo distinguieron los médicos que lo atendieron en Galveston, Texas. Superó quemaduras de segundo grado que sufrió en el 30% del cuerpo cuando ocurrió la tragedia del hospital. Hoy, está sonriente. Hace un año de la explosión que le quemó el 30% de su pequeño y frágil cuerpo, de apenas dos meses de nacido, José Ángel, conocido como el niño guerrero, supera todos los pronósticos médicos con una sanación total de sus heridas y una perfecta salud. En el rostro, frente, cuello, pecho, manos y brazos, el cambio en la coloración de su piel revela los daños que sufrió, pero quedan en un segundo plano cuando empieza a balbucear, moverse y sobre todo a sonreír. El niño guerrero, como fue nombrado por paramédicos y médicos que de inicio daban pocas probabilidades de sobrevivir, fue el primer bebé rescatado del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa luego de la explosión del pasado 29 de enero. El pequeño, con dos meses de vida, había sido internado un día antes por problemas respiratorios derivados de un nacimiento prematuro. Según la reconstrucción de los hechos, la onda expansiva que provocó la fuga de una pipa de gas volteó la incubadora en la que se encontraba y cayó boca abajo, lo que le ocasionó las quemaduras y un fuerte golpe en la frente, cuya cicatriz los médicos la identifican como del guerrero. Fue el primer bebé que salió, fue el primer bebé por un policía, yo creo que de los auxiliares mismo del hospital, y José Ángel fue el primer bebé que llegó al ABC. ¿Con qué lesiones? Con quemaduras, segundo grado, el 30% de su cuerpo superficial. El gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Salud y la Fundación Micho y Mau, gestionaron su traslado al Hospital Infantil Sheeners en Calveston, Texas, al otro día de los hechos y ahí permaneció durante un mes, en el que recibió tratamiento. Le realizaron una cirugía y dieron cuidados especializados que le salvaron la vida. Ya con un año cumplido, José Ángel es un niño completamente normal, así lo asegura su mamá. El único trato diferente que recibe es la aplicación de una crema especial para hidratar las partes en donde le injertaron piel y ejercicios para mantener la elasticidad. La próxima semana deberá regresar a Galveston a una revisión de rutina que se repetirá cada tres meses. Con información de Cintia Contreras. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.